Himalaya, Himalaya, Himalaya Then we have android waiting for you to hate you Put up a card, I'll bolt you on He won't be poor, second it's misgufficient Then the kill ولet is not allowed We know that I don't even know you Because you know that this�ę camb gradually Don't put him here, for it wouldn't be easy Then the nữa, you know who I would They waves me Lose flames every time but i guysész I because I do that because I want porque saben que ahorita lo mato mi contenido que es bestial no puede conmigo talento que es subliminal subliminal pero busca la ofrenda te rap pero viene y ya de repente no puedes hacerlo en la tienda porque te ofrenda todo lo que es diferente detente que vengo te mando a la mierda y observa que soy exigente porque me ocupan ellos para que miren a una leyenda viviente así que se quejas ya porque sabes que no puedes meterle el compás yo no necesito hablarte del androide porque eso a mi no me corresponde yo soy mas real algo que en serio te voy a demostrar porque no me puedes ganar encima de este contrate no necesitamos androide yo solo mato a la copia del witty mace que no me gana mi hermano sabe que yo tengo cada vez que vengo como un diriquilete rap pero tira buena rima pero no tiene que la autoestima cada vez que vengo soy un invencible así que este rapero se queda invisible contra el nuno solo tenes el síndrome de creirte increíble pero saben que lo mato porque yo le pego muy rápido este rapero me tira pero saben lo que dice siempre me suena como demasiado opático porque saben que lo mato a este rapero porque saben que yo le pego soy bandolero mandaron al witty pero el gano rastorno fue al tono pendejo que le hicieron asi que ponete jodita yo lo saco este rapero saben que no encuentra la manera que idiota pendejo ya ya no vas a pasar para sacarte aqui pero tengo como 10 mil maneras si 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 rapero vos ya perdiste saben que es la rima cuando la tiras saben que voy tu gato quien tuviste ya saben que ahorita este perro se va en flagelo no se que es mas basic si tu rima o tu pelo yo lo sé pero en serio que mi hermano no lo podes hacer cuando Nuno viene a ti tira la rima sabiendo que este rapero solamente va a desaparecer me dice que soy basico es lo que menciona el como todo el mundo gritele al imbecil donde aprendio a leer no me gana sabiendo que yo vengo con toda la fortuna y bailo porque tu rapero sabe de mierda Nuno gorita lo mas y bailo tengo este flow mis hermanos sabiendo que este va para la luna y bailo tengo mi manera de matar al Nuno pero no te sirve ningun ooo tu de mi hermano sabes que yo vengo matando y me enoja no puede hacer lo que yo hago sabiendo que eso no corresponde criticame de que no vengo a la competencia tal de ser que se emociona cuando ve mi resistencia ooo 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 aplaudos señores por el toco que le hicieron 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 y tom Teram